Oigan, que están ahí. Bienvenidos. Bienvenidos. Esto es Podcastmo Múltiple para todos ustedes, para el mundo. Podcastmo Múltiple para el mundo. Escuchenlo completo, les compartimos mucho. Estuvo cabrón. Quiero confesarles que este es el capítulo más caro que he hecho. Es el que más me ha costado. La verdad es que todavía me siento como, ¿qué pasó? Pero se siente bien. Ojalá que lo vean, que lo escuchen. Y que, pues nada, disfrútenlo. Es para ustedes de todo corazón. Así que vámonos. ¿Qué fue eso? ¡Vámonos! Mujeres Amigas. Podcastmo Múltiple. ¡Tóxico! ¡Tóxico! Como la de canción de Britney, de Toxic. Me amaba. Todos amamos ese video. ¡Güey, el video! Por distintas razones yo, pero todos amamos ese video. No, no, yo también lo amaba. ¿Y sabes cómo me gustaba? ¿A ti también te excitaba ella? ¡Oh, sí! ¿En serio? Porque era muy sexy. Es que es muy sexy. O sea, en ese video, aparte, eran muchas personas. O sea, era... Me gustaba eso de Britney, Güera. Era todas las personas. Y siempre me gustó más de pelo oscuro. O sea, de pelo negro y pelirroja, siento que uf. Me gusta más que Güera. A mí. ¿Sí? Sí. Es que el pelirrojo prende. Es que el pelirrojo... Es pelirrojo peligroso. Es peligroso. Es peligroso. En mi etapa de soltería, y de decepción amorosa, y de corazón roto, me agarraba un güey que le decíamos con mis amigas, el pelirrojo peligroso. Claro. Bueno. Era de baile. Yo estaba jugando y es real. Siempre. La realidad te rebasa la ficción. Sí, por eso para este podcast me puse así como esta cosa que da tono pelirrojo peligroso. Está bueno, ¿no? Lo que te haga feliz, María. Lo que te haga feliz. Ay, es que siento que a veces me da el avionazo en la ansiedad. No, no, no. No, pues es que soy una persona pacífica. Intento que mi toxicidad sea mínima. Entonces, mira, paciencia y constancia. No, estoy aprendiendo cosas de ti. Me gusta, fíjate. Porque yo no soy tan suelta. Pero no es que no lo fuera. Es que yo me ormé como, me fui acomodando. Pues como toda la gente. Pero hay una parte de mí que es un poco como tú, que me da mucha risa a mí. Entonces, es muy raro. De repente es muy raro. Es muy divertido. Pero es sabroso. O sea, me gusta. Entonces, me pongo yo siendo un poquito en mi mundo interior, en tu mood también. Como, uuuh, sí. Algo de mí que la entiende. Y no la juzga. Nunca. Eso sí, no te juzgaría a ti en nadie. Nadie en nadie. Qué bueno, güey. Es bonito no juzgar. Siento que luego son justo esas amigas a las que te acercan. Las que no juzgas. Las que no juzgan. Es que juzgar es bien ocioso y bien pérdida de tiempo. Porque que yo te dé una calificación, ok, bien por mí. O sea, es como, ¿a ti qué chingado? Claro. Y que a partir de esa calificación que te di sin conocer todas tus variables y sin saberte, te trate. Es como de, ok, suerte con eso. Siento que es mucho más sencillo pararte frente a alguien y experimentarlo. Y ya. O sea, ¿para qué pierdes el tiempo si es como una suma ociosa, pues? Bueno, yo creo que. No, no aporta. No, ¿para qué? No sean juzgones, por favor. O sea, ser observador, sí. Sí. Encontrar cómo funciona y tal. Pero sin juicios morales. Pero, güey, puedes ser observador y hasta decir, ay, esto me está. Porque luego hay cosas que una sí quiere así decir, ay, pero ¿por qué? Pero yo más bien me voy como adentro y digo, ¿por qué esto me está causando conflicto? Ajá. Ya sabes, o sea, ¿por qué me molesta? O ¿por qué digo, ay, o les tengo envidia? O realmente no va con mis creencias, no va con mis valores. O yo pienso exactamente lo opuesto, ¿sabes? Entonces, más bien como que yo me echo un clavado dentro de mí. Sí, sí, dices, ¿por qué me está molestando? Sí, ¿por qué me está moviendo algo? Ya sabes. Y es un camino bien chingón hacia el autoconocimiento. Porque te vas calibrando. Y entonces, perdón. Estoy eructando. Disculpen. Adelante. Sí, seguimos continuando. Entonces, me da, no sé qué, perdón por eructar, pero ¿de qué estábamos hablando? Del autoconocimiento. Ah, sí, que es un buen camino hacia uno mismo, ese. Porque la próxima vez que te veas en una situación así, vas a ver antes. Y la siguiente vas a ver antes. Porque de cada experiencia cediste al aprendizaje y entonces ya está adentro. Y está bien chingón. Está bien chingón. Ojalá que fuera fácil. Ojalá que les voy a compartir algo que me cuesta, no sé, siento que las cosas más recientes me cuestan trabajo más compartirlas que las que ya tiene tiempo, ¿no? Es como, ah, ese es de otro libro. Pero ahorita estamos como en mi libro de ahorita. Y recientemente. Tomo siete. O sea, en el reality show de ahorita. Fals de Harry Potter. Libro actual. Pero güey, hace poquito me peleé con mi güey y yo me volví loca. Así loca, loca. Una locura que hace mucho no salía, ¿sabes? O sea, una locura de mar... Hay una maría que me da miedo. Entonces salió esa maría y esa maría es agresiva, es brusca, es grosera. Y fue muy fuerte porque yo pensé que esa maría solamente existía con mi exnovio. O sea, yo pensaba que mi exnovio era el que le daba pauta a esa maría para salir. La detonaba. La detonaba. Y entonces después me di cuenta que no era cierto. Pues no. Que, o sea, esa maría existía siempre, que si había ciertas cosas que hacían que detonara, pero que era mío. Y que era mi pedo. Y les juro que yo hablando con mi psicólogo y yo, güey, es que me di cuenta. Porque yo decía así, vamos a ponerle un nombre a mi exnovio. Vamos a ponerle Pepito. Porque yo hasta estaba reflexionando al siguiente y yo, es que es su culpa. Suya de él. Porque él hizo que saliera la maría que salía con Pepito. Ya sabes. Y me acuerdo que platicé con una amiga porque yo soy mucho de platicárselo a mis amigas porque me ayudan. Por tu culpa regresé con mi ex, estúpido. Y todavía ni rompemos tú y yo. Eres un pendejo. ¿Ves lo que ocasiona? Son las cagas, carajo. Bueno, así. Así. Así porque esa maría es mala y es psycho. Es mala, ya sabes. O sea, no me gusta. Sobre todo muy avispada, muy inteligente. Es muy lista, sí, es muy lista. Y, pero güey, fue cabrón. O sea, y dije, chin. O sea, este lado, porque creo que es como mi lado más tóxico que se ha expandido justo con esta expareja. Como que me dio un destello de luz acá y dije, wow, yo pensé que esto ya no existía. Yo pensé que esto era solamente con él. Y decir, no, chiquita preciosa, es tuyo. Es tuyo y no lo has. Trabajado. No lo has trabajado, ¿sabes? No lo has trabajado y no sabes cómo manejarte así. Porque es real. O sea, me rebasa. O sea, es una emoción que ya no me ha pasado. Espero que ya estoy intentando. Ya, 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 ya platicé con mi psicóloga de cómo. No es como, me dijo, güey, no es como que no vaya a pasar de nuevo. Es tu personalidad y es tu lado oscuro y también abrázalo y acéptalo. Pero tienes que saber cómo manejarlo tú y no que él te maneje. Pero de tan así, güey, fue súper duro. O sea, para mí fue una cosa de, ¿puedo seguir siendo esta persona si quiero? O sea, ¿puedo seguir haciendo estas cosas feas de las que yo pensé? Es que eso está cabrón. Que tú creas que era una persona la que te le detonaba y que te cague el 20 y que sea como, no, eres tú. Fue fuerte, ¿sabes? Para mí fue como un, no sé, una cosa de. Es choqueante, ¿no? Fue un, es que no sé si te pasa que de repente lo dices en voz alta y dices, ay, creo que ya trabajé todo lo que tengo que trabajar. Y en eso la vida como que te putea y es como, no, chiquita, te falta un chingo. Una cosa más o menos así. Yo me sentía muy en paz, muy bien, muy zen. Y de repente me pasó eso y fue como, no, güey, hay mucho trabajo atrás. Claro, siempre viene de un lugar muy personal el asunto de cómo reaccionamos. Es muy profundo lo que acabo de decir porque es fuerte. O sea, trabajar con tu propia responsabilidad es algo complejo de hacer y es un trabajo constante. Y eso que dices de, pues ya cuando creo que aprendí bien un putazo, pues yo creo que es por eso. Porque ya estás lista. O sea, tú estás diciéndole a la vida, güey, ya me la pelas. Entonces la vida dice, ok, dice que ya está listo, pues que continúe. Y no es que la vida te lo dé, es que tú vas caminando hacia algo que te rete más. Y es muy inconsciente y es también muy natural porque los seres humanos nos satisface muchísimo tener experiencias nuevas. Y ahí es donde las encuentras, aprendiendo cosas, retándote. Claro, creciendo. Pero el reto no nada más es para lo chingón. El reto también es para esa parte oscura. Sí. Es de qué tan mierda fui, cómo ya lo resolví y me gusta estar ahí o no. Porque si es algo que haces en algún punto, aunque esté fuera de tu control porque no lo sabes manejar, finalmente está ahí porque te está dando un beneficio. O sea, lo estás utilizando para existir, para estar. Pensar qué es lo que te está dando, ¿sabes? Sí, sí. Y eso es, eso viene de un lugar. Entonces, pues funciona como drogas también. Sí, claro. Es que, güey, justo lo tóxico, o sea, creo que ya les he platicado en alguna ocasión de mi relación tóxica. Era una relación muy bonita, pero después se tornó muy fea, ¿no? Teníamos esta cosa como mucho celos, mucho te manipulo, mucho te controlo, pero ambos, ¿sabes? O sea, la verdad es que yo sí creo que era una cosa de los dos, cabrón. Pero ninguno de los dos sabíamos que era tóxico. Los dos creíamos que éramos súper románticos, porque además era esta cosa de nos peleamos, pero nos peleamos feo y te insulto y me insultas y gritos y violencia verbal, no física, pero sí esta violencia verbal de decir cosas horribles, pero luego la recompensa era hermosa, ¿sabes? O sea, era esta cosa de te hago mierda, pero luego te ofrezco esto que está súper bonito. Él te hacía eso. Los dos. Los dos, o sea, es que no quiero decir quién era más tóxico que el otro, porque se me hace una tontería, pero creo que tuvimos como nuestros momentos. Ya sabes, yo era más bien como muy celosa y muy chantajista emocionalmente. O sea, yo sabía perfectamente qué decirle, de qué manera para que él se sintiera culpable o para que él regresara, porque además teníamos esta dinámica de cortar y regresar. ¿Y qué sentías cuando estabas haciendo, o sea, cuando estabas manipulando lo que sentías? Sentía poder. O sea, la verdad me sentía poderosa. O sea, era yo soy mejor que tú. Era una cosa de yo sé cómo hacer que regreses a mí. ¿Tiene sentido? Sí, claro. O sea, yo sé cómo no perderte. Efecto controlador. Exacto. ¿Sabes? Entonces era una cosa que te digo que él siempre me cortaba. O sea, yo creo que en la relación me cortó como diez veces. Entonces, ahorita tengo un miedo todo el tiempo. Digo, me van a cortar. Y mis amigas, no, güey, relájate el chingo. Si te portas así, sí. Te van a cortar. Sí, exacto. Si sigues diciendo de la verga, sí te van a cortar. Pero yo siempre sabía cómo recuperarlo, ¿sabes? Eso era un juego, o sea, éramos una telenovela. Era un, se va a dar cuenta que soy el amor de su vida. Exacto. Y además, era una cosa de almas gemelas. O sea, él y yo decíamos, güey, es que tú y yo somos almas. Eso es muy de adolescente, ¿no? Ah, sí. Es que bueno, empezamos cuando teníamos como dieciocho. ¿Sabes? Fue como de los dieciocho a los veintiocho. Esta historia. O sea, fue muy larga y diferentes etapas de la vida. Entonces, sí era mucho de esto de, es que eres mi alma gemela. Y es que tú y yo. Y es que ya pasamos estas pruebas, pero es por algo. Y nos amamos. Porque algo que sí quiero decir es que sí nos queríamos mucho, pero no sabíamos cómo querer. ¿Sabes? O sea, éramos muy chiquitos. Nadie había trabajado en lo que le tocaba trabajar. Ya sabes, esa huella de abandono. Todo eso. Aparte, cero experiencia. Cero experiencia. La relación tóxica que yo tuve también empezó con él. Yo tenía dieciséis años y él tenía veintiuno o algo así. Y fue bien tóxica. Fue de los dieciséis a los veintitrés, más o menos. Y también era por eso, porque estábamos rependejos y porque no teníamos un manejo de las emociones. No sabíamos nada. Y teníamos el formato de lo que habíamos aprendido. Entonces, lo que duró la relación nunca maduró nada. Fue así. Y creo que a ti te pasó lo mismo. O sea, solamente no. Y yo conozco más personas que les ha pasado, pero que se casan, cabrón. O sea, que los veo y se relacionan como adolescentes y tienen cuarenta, bueno, no cuarenta, unos treinta y dos años juntos. Y es impresionante ver eso, porque por un lado ves a un hombre que ya está resuelto en la vida, que ya está casi, tiene sus perritos, ya sabes, y vas a trabajar y como cool. Sí, sí, sí. Y se relaciona como una adolescente con su esposa. Híjole, está cabrón. Es que las personas que se conocen justo en la etapa de adolescencia prepa, es como que hay un chip que se queda ahí, ¿sabes? O sea, es muy difícil mutarlo. Digo, no es imposible, pero hay algo que se queda ahí. En todas. Pasa en todas las relaciones. Es que es el momento en que te conociste y es el mejor momento, ¿no? Es esta cosa de enamoramiento, magia. No, no creo que sea el mejor momento. O sea, a lo que me refiero es que pasa con todas las parejas cuando tú conoces a alguien, estás en determinada etapa de tu vida. Y más o menos se va a emparejar a la etapa de vida que esté la pareja que encuentres, porque es raro andar con alguien que te lleve 30 años y así. Lo común es que te lleves unos 3, 4, ¿no? Entonces pasa lo mismo. O sea, cuando empiezan a relacionarse, como que pausan el crecimiento emocional porque, pues, no están teniendo experiencias. Entonces, hasta ahí se queda. Claro. Pero pasa en la adolescencia y pasa a la edad que sea. Lo que pasa es que cuando ya tienes más experiencia, resuelves de otra forma las relaciones y, pues, son relaciones diferentes. Y siento que muchas veces como que no entendemos que la gente cambia. Y cambias todo el día y todo el tiempo. Entonces, luego es esta cosa de, es que no eres el mismo que conocí en tercero de prepa, güey. Gracias a Dios, ya sabes, o sea, qué bueno. Pero es mucho este, también este reproche, este ya cambiaste, este no eres igual. Y digo, sí puede ser que haya veces en las que la vida te lleva a situaciones totalmente distintas y ya no empates, ¿no? Pero también creo que justo tienes que entender que vas creciendo, vas cambiando y hay que encontrar la manera de irnos acompañando. Pues, sí. Sí, 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 tal cual. Porque yo creo que todos tenemos un grado de toxicidad. O sea, este asunto de, no, 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 él era súper tóxico y yo era una princesa, no me la creo. Y puede que tú seas la parte pasiva de esa relación tóxica, pero las cosas no son tan… Antes, como que los violentadores lo ocupaban de pretexto, ¿no? Ella me provocó, las cosas no se dan solas, ella lo llevó a ese punto, es que me desespero. Y dices, no, tampoco es así. Tampoco es culpa de alguien, sino que es trabajo de los dos. Los que están involucrados en una relación, por eso se llaman parejas, porque son parejas. Cuando se desemparejan, se separan. Y, pues, ya se separan, pues, ya está, ya acabó y cada quien le sigue en su camino. Pues, sí. Sí, es que, güey, además, no sé, yo creo que generalmente, esto es una creencia, ¿ok? Cuando uno es tóxico, el otro generalmente también es tóxico, ¿sabes? O sea, acá hay una cosa. Y si uno es tóxico y el otro no, es porque probablemente, pues, tú no sepas cómo… No sé si la palabra sea defenderte, pero creo que generalmente hay violencia, ¿no? En lo tóxico hay un poco de violencia, tanto verbal, a veces física, entonces creo que cuando solamente uno es tóxico y el otro no es, porque existe esta violencia y el otro puede muchas veces ser una víctima, ¿sabes? Y esto ya es algo mucho más complicado, o sea, esto no es algo de, ay, pues, amor propio, no, o sea, esto es algo, es una chamba mucho más grande. Eso ya es un delito. Sí, exacto. Eso ya es otra cosa. Porque si hay una línea que quizá pareciera delgada, porque a veces mutas de relaciones tóxicas a relaciones violentas, y no quiere decir que las relaciones violentas no sean tóxicas, pero a veces tienes una relación tóxica usando un poco, sin querer esta palabra, porque de repente siento que está desperdiciada en muchas otras cosas y se devalúa un poco, pero a falta de una mejor, sientes que es como para ciertas personas y a ti no te va a pasar y de repente migras a una relación violenta. Entonces, sí es delgada la línea, pero es otra cosa. Sí, sí, sí. O sea, ya la violencia es otra cosa. Y no quiere decir que ser tóxico no sea violento, pues, pero hay niveles. Entonces, hay cosas con las que puedes lidiar, porque también no nos, o sea, yo no me voy a azotar porque a veces grito porque estoy molesta. Ya está, grito porque estoy molesta. Y si la cago me disculpo y entonces ya no grito porque ya entendí que no es mi pedo sola, que también hay alguien ahí enfrente y que ahí está horrible que te griten. Entonces, ¿sabes qué? Vete a gritar solo porque a ti te gusta gritar, grita. O sea, si el pedo es gritar, grita. Si el pedo es gritarme, entonces te vas muy lejos, ¿no? Güey, eso que estás diciendo es súper importante porque yo sí soy una persona que tiende a gritar, pero he entendido que tengo que gritar sola. O sea, no tengo por qué gritarte a ti. Tú, tú, ¿qué culpa? Es mi emoción y mi emoción que me rebasa a mí. Claro. Entonces, una parte importante de aprender a manejarla es decirte, güey, dame chance, ahorita vengo. Es muy complicado, pero no es imposible. O sea, creo que es algo que es bueno y hasta es sano, ¿sabes? Porque sí creo que hay ciertas conductas que, güey, no podemos erradicar del todo. Así decirte, no, es que ya nunca, nunca voy a hacer esto, Nancy. Porque me estoy comprometiendo además a algo que, pues, güey, luego la emoción te rebasa, ¿sabes? Pero a lo que sí me puedo comprometer es a reconocer esta emoción y a decir, ok, voy a intentar manejarla de diferente manera. Híjole, no sé si coincida contigo, porque yo pienso que cuando estás, cuando estás en el proceso de entender y aceptar tus emociones, quizás sí porque estás aprendiendo, pero llega un punto en el que sí te tienes que hacer cargo. O sea, no es como, oye, no te puedo hacer ninguna promesa porque no me puedo comprometer. Sí puedes. Yo sí puedo. ¿Tú crees que sí se pueda así siempre? O sea, si hay algo que me explota. O sea, yo creo que sí puedes comprometerte a no equivocarte en algo específico y lograrlo. Yo creo que sí. O sea, a mí la parte de decir, nunca más va a pasar, se me hace algo como un compromiso tal vez demasiado fuerte, ¿sabes? O sea, creo que yo podría, o más bien puedo decir, ok, voy a echarle todas las ganas y voy a manejarlo como mejor pueda. Pero decir, nunca, nunca, nunca más va a pasar. Pero es que imagínate, imagínate que es un asunto de gritos, por ejemplo, el que tú mencionas, ¿no? Y yo como tu pareja te digo, en serio, que me grites a mí, a mí me afecta porque es muy violento, porque yo no te estoy gritando, entonces, porfa, ¿no? Y tú dices, ok, este, lo voy a intentar. No te prometo nada, pero lo voy a intentar. Y dices, ok, es válido. Yo desde mi trinchera te puedo decir que sí estaría bien chingo en decir, no te voy a gritar más, porque es violento. Porque si un hombre, imagínatelo al revés, o sea, que el vato fuera el que le gritara a ella. Y entonces ella le dijera, güey, me asusta que me grites, por favor, no lo hagas. Y dijera, bueno, lo voy a intentar. No, no me puedo comprometer a no hacerlo porque, pues, las emociones me re... No mames, no. Es que, ¿sabes qué? Creo que una cosa es decir como, ay, lo voy a intentar, ¿sabes? O sea, como, sí, lo voy a intentar. Y otra parte es como un, lo voy a intentar. O sea, de mi parte es un, neta, le voy a echar todas las ganas del mundo. O sea, estoy yendo a terapia, lo estoy trabajando con mi psicóloga, estoy leyendo libros, estoy observándome, pero tengo esta parte humana que no lo quiero justificar y por eso lo estoy trabajando. Claro. ¿Sabes? Pero por eso a mí el compromiso es decir, nunca, nunca más va a pasar. Híjole, ¿qué tal si? Digo, y no quiero que pase de nuevo, ¿sabes? Son cosas que no quiero. Sí, es el punto en el que estás de tu proceso. Porque no es ni mejor ni peor, es solo diferente. O sea, y yo te hablo por eso desde mi trinchera. Digo, yo ahora, en este punto de mi vida, y no es que, ay, que madura soy, pero, este, pues, llevo unos añitos de entender los golpes y digo, sí podría. ¿Por qué? Porque yo ya lo hice y ya vi cómo y ya pude y fue importante para mí y me dejó algo. Y entonces no es, pues, es ilógico que cuando no has experimentado algo puedas tener una apreciación. Yo pasé por donde tú pasaste y te entiendo perfecto. O sea, igual yo no era la parte, este, violenta, pero, pero sí me volví pasivo-agresiva. Sí, que es otro tipo de violencia. Que también dices, mira, yo estoy súper calmado, pero te voy a decir que eres re pendejo. Exacto. Y yo voy a tener ese placer que tenías tú al manipularlo. Es una parte que no grita, pero que también lastima. Y mucho, María. Sí, sí. Mucho. Y es como el siguiente, o sea, como el siguiente nivel de donde tú estás. Ok. Que digas, híjole, mira, pues, no voy a, no voy a violentarte, pero voy a tener una opinión negativa de ti siempre. Hombre, pero no voy a decir que sí a nada que te guste, pero voy a decir que me da igual lo que me propongas. Y no es porque yo te odie, es porque a veces me caes mal, pero oye, qué falta de respeto es esa. Y yo fui esa persona. Y también es horrible, porque no estás haciendo nada chido por alguien, a quien dices que amas. Solo estás como tolerando su compañía y el otro también tolerando la tuya, porque eres una patada en los huevos. ¿Qué haces ahí? No está. Es una forma de violencia bien aguda y bien peligrosa, porque también lastima a niveles muy profundos. Si tú me gritas, yo, si estoy un poquito madura, puedo entender que tú la estás pasando mal, porque la que está fuera de control eres tú. Entonces, eres víctima de tu propio proceso y no es personal. Pero si tú me dices cosas y, o sea, como, ¿sabes? Cosas, cosas que calan nada más. Entonces, no es un estupedo, es un tipo de violencia. O sea, se puede interpretar de la forma que quieras. Es que esto que dices es súper importante, porque luego justo asociamos la violencia con gritos, ¿no? La violencia con, ay, aviento el vaso como en la telenovela o cosas así. Y creo que sí existe y sí es real esta violencia que además es súper sutil, ¿sabes? O sea, tú nos estás platicando de algo desde tu experiencia de cómo eras tú, pero yo lo he visto mucho una cosa como de, ay, Nancy, ay, no me gusta tu top, ¿no? Y tú, ay, pero qué bonito se te ve tu pelo. Es una cosa bien confusa. Es que así funciona la pasiva agresividad. Te digo algo culero y te sientes mal y luego te digo algo bonito. Y eso a mí me pasaba mucho en lo tóxico. Te hago algo culero y luego algo, neta, o sea, neta, o sea, yo les podría decir, yo hubiera tenido el mejor, la mejor serie del mundo. O sea, nos hacíamos algo culero y luego hacíamos un gesto de amor tan grande, pero tan grande y tan romántico que era como, no, güey, es que nadie me va a amar como él. Fíjate, a mí me hacían eso, pero de un modo distinto. Era un qué chingón tal, pero esto no. Qué chingón tal, pero esto no. Y es exactamente lo mismo, pero hacia otro sentido. Y entonces lo que a mí me pasaba era que yo decía, pues no soy suficiente. Claro. Nunca le basta. Y yo, por más que me esfuerce, nunca voy a complacerlo. Y la neta, pues qué hueva, porque no está chido. Y justo ese es el botón que quieren tocar, ¿sabes? El de que no te sientas segura. Pero sí que es que sea tan consciente. No, yo creo que es una cosa generalmente, no depende de quién estemos hablando, yo creo que es una cosa inconsciente. Yo creo que es una cosa aprendida. Yo creo que es algo que, o sea, que no, realmente no sabemos cuánto daño estamos haciendo, pero hay una parte de nosotros que nos gusta vulnerar a esa persona. Porque al final esa persona te empieza a necesitar un poquito. ¿Sabes qué siento? Y necesita tu aprobación. Que al final sí es una falta de amor propio un poquito. Porque cuando la estás pasando bien en tu vida contigo, no tienes necesidad de humillar, ni de control, ni de nada. Y además cuando, a mí me pasó, cuando yo entendí cómo funcionaba el amor, por lo menos para mí, fue muy hermoso porque me di cuenta que para poder sentirme feliz con alguien no necesitaba más que la experiencia. O sea, no necesitaba nada más, no era, no es, la necesidad de control y estas cosas las solté y no necesito ni tener la razón, ni no tener la razón porque no es un concurso. Claro. O sea, estamos amándonos. Entonces se vale que pensemos distinto en cosas y se vale que no estemos de acuerdo, pero se vale que tampoco sea tan importante. Y si es importante, pues se vale despedirnos con clase o con amor. Pero, pero en verdad esas cosas estorban. No, no, este, si digan. Una disculpa, están llamando a la casa. Entonces, este, no, no creo que esté chido para nada. Es como cosificar tu relación. Qué fuerte. Ah, bueno, si hace A más B más C, entonces sí. Y entonces no. Yo creo que se vale decir, güey, me encantaría una mujer que sea alta y que sea guapa y que sea inteligente y que sea divertida. Tu carta a Santa Cruz. Claro que sí. Y búscatela y si la encuentras, ámala. Claro. Pero, este, ya está, o sea, hasta ahí está el pedo. Gózalo y que dure lo que tenga que durar. No, como que eso de tratar de cambiar al otro o de no aprobar al otro, de empezar a cosificar. No, mejor no, mejor para qué. Claro. A mí me pasaba mucho que este, este ex güey sí me decía mucho como, ay, es que como que te ves mejor cuando te maquillas. No, güey, era como, ay, qué bonita te ves hoy, pero si te hubieras maquillado, te hubieras visto mejor. Y entonces yo era un pedo. A mí nunca he sido como de maquillarme mucho. De repente, ya sabes, eso que te pica así la hormiga y esto así. La que nunca se maquilla, hoy en drag. Güey, exacto. Totalmente, totalmente. Y seguramente yo también le decía mis cosas, ya sabes, como, ojalá fueras más alto. Ojalá no fueras pito, chico. No, no es cierto, no es cierto. Ojalá. Yo no soy rudo. No, no era pito, chico. Pero, ¿sabes qué es lo que está súper cabrón, güey? Que nos costó un chingo de trabajo cortar. O sea, fueron años de intentar cortar, no lo lográbamos. Y éramos adictos el uno al otro, ¿sabes? O sea, yo cortaba con él y de verdad yo sentía una ansiedad y una cosa que no podía. Y me acuerdo una vez que fui a terapia y el psicólogo me explicó y me dijo, a ver, tu cerebro segrega ciertas sustancias que te hacen adicta a esa persona, ¿sabes? Que es, creo que, la adrenalina y la oxitocina, ¿no? Que es como una cosa, como cuando apuestas. Así que tú dices, ay, ¿será que sí? La dopamina, la dopamina. La dopamina, sí, la dopamina, perdón. Entonces, es una cosa bien fuerte, güey. Porque, pues, no te estás metiendo en nada, pero tu cerebro está en loco. Entonces, literal, yo lo veía como ir a rehabilitación. Y decía, ok, me quitaron a este güey de un putazo. Obviamente, los primeros días que decía, es lo mejor que me ha pasado, que bueno, me siento en paz, todo chido. Y, güey, día 5 yo era un... Yo, no mames, es que lo necesito. Es que no era tan malo. Es que no, no, las cosas sí eran bonitas. Güey, ¿cómo nos reíamos? Va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar porque me ama. Va a cambiar y yo también voy a cambiar. No, ya no nos vamos a empedar tanto ni nos vamos a hablar feo en la peda porque era como nuestro hobby número uno, ¿no? Ya vamos a hacer... Güey, neta, solo veía lo bueno. Bueno, entonces, si alguien está en esta situación, a mí me funcionó mucho sí verlo bueno porque era lo que mi cerebro me dictaba, pero compensarlo con algo que no estaba tan chido. O al revés, si solo estás pensando pura mierda de tu güey, es que era bien culero, es que no mames, hijo. Piensa en algo que te gustaba. Esto ayuda mucho como a equilibrarnos, ¿sabes? Y no a irnos como por una... Oye, y si solo te das el chance de ver todo. También. Porque no es como que tenga... Imagínate que tienes la mala suerte de que estás con un güey que tiene siete cosas re culeras y cinco chidas. Pero las siete son culerísimas. Y tú dices, bueno, vamos a compensar una culera con una chida, ¿no? Y así. Entonces llegas a las cinco y las otras dos te las inventas porque ya cogieron y si te cae bien, ¿no? Y te chingas. O sea, no. No, no, no. Es que, güey, a ver, esto es como algo que yo hacía y lo he platicado con varias amigas. ¿Qué haces sin querer queriendo? Solo ver lo bueno. O sea, eso que dices de ver todo... Claro, sí, los idealizas, por supuesto. Eso que dices de ver todo, eso es lo ideal. Pero por eso tienes que cuando dices algo chingón... Algo chingón y estás intentando ya olvidar a ese güey que si era un patán, decir algo que no estaba tan chingón. ¿Sabes? Obviamente lo que tú dices de ver todo el panorama es lo ideal. Pero nuestro cerebro, o sea, nos juega trucos bien raros, güey. Entonces cuando estás computada, todo es malo. Todo es malo. Pero es que ¿por qué dices nuestro cerebro con suerte? Nuestros, así como una especie de cosa que es aparte que no eres tú. Güey, yo creo que el cerebro es otro pedo. O sea, discúlpame, pero perdóname. Yo hay veces que no puedo controlar. ¿Me puedo hacer consciente? Yo me alejo de la responsabilidad, se dice. No, no, es que güey, no es eso. Es como... Pero tu cerebro no te hace cosas. Eres tú. O sea, la mente es el cuerpo. La mente eres tú. Yo soy mi mente y yo soy mi cuerpo. Son mis ideas. Mira, yo te voy a decir qué pienso. Los pensamientos son opciones. El cerebro está diseñado para resolver problemas y trabaja sin parar. Entonces, cuando tú tienes pensamientos catastróficos, es la opción catastrófica que te está dando tu cerebro. Porque no está pasando eso, ¿ok? Y cuando tienes pensamientos chingones sobre algo, u optimistas, qué sé yo, es lo mismo. Son opciones. Entonces, en la medida que tú le des a tu cerebro la oportunidad de experimentar con distintas opciones, él calibra, porque está diseñado para eso. Él, tú calibras, porque estás diseñado para eso con la suma de tus experiencias. Y entonces Solito va diciendo, nos van mejor las chidas. Claro. Y si no le das la oportunidad, se queda con las culeras. No es, o sea, el cerebro no es tu gobernador, ni la mente nos traiciona. No. Eres tú aprendiendo a estar ahí adentro de ti y afuera. O sea, eres todo eso, eres tú. Entonces, creo que eso era yo intentando calibrar, ¿sabes? O sea, como, este güey ni es de la verga, ni es ideal. ¿Quién es? O sea, ve todo lo que hay. Y güey neta, sí fue, güey, fue un trip. O sea, de verdad que fue un trip. Y la verdad es que, mira, Nancy, yo no sé tú, pero yo sí culpo. Y no, o sea, no es por echar culpas, además de mi cerebro. No, no, ¿sabes qué? Ese hijo de puta. ¿Sabes qué me pasaba mucho? Yo crecí en una generación donde lo que yo veía en la tele y lo que yo escuchaba de música era tóxico. Ah, eso es cierto. Y era tóxico mamón, ¿sabes? O sea, no sé los que me estén escuchando acá que ubiquen Gossip Girl. ¿Alguna vez viste Gossip Girl? Sí, sí. Güey, Choc Bas, o sea, papi, mi amor. Pero era de la verga. Y la Blair también era horrible. Y se sentían muy trágicos porque eran muy malos y millonarios. Y lo que yo decía es que nosotros somos como Blair y Choc. Ya sabes, o no sé, alguna vez vi tres metros sobre el cielo y también era una cosa horrible, pero yo decía, wow, es que así es mi relación. Y luego escuchaba la canción de Love the Way You Lie de Rihanna y Eminem, que es una cosa horrible, que hablan de, o sea, al final el güey le incendia la casa, ¿ya sabes? Y mis amigas y yo la cantábamos y era como, es nuestra rola. O sea, güey, por. Ya sabes, por. Pues porque está romantizado, porque está en el ideal. Porque tú quieres ser esa morrita, porque tú dices, ¿por qué no tengo los ojos verdes? Entonces está ahí en el ideal. Y es hacia donde apuntas. ¿Por qué no te dan clases de educación emocional cuando eres morrito? Porque tus papás están preguntándose por qué sus papás les hicieron, mientras los papás de sus papás les hicieron, porque se preguntaban qué les hicieron sus papás. Es un círculo muy pendejo, pero así funciona. Entonces hay que darse chance de autogestionarse y lo estás haciendo. Bueno. Dices, voy a terapia, voy a terapia. Es que me gusta comer palabras, ¿sabes? Qué bueno. A mí me gusta beber terapia. Sí. Y ya está, lo resuelves. Qué bueno. Güey, pero te lo juro, yo sí me sentía como la protagonista de la canción. O sea, yo decía, esto es amor. O sea, ahorita me gritó y nos peleamos, porque yo me puse celosa a esa vieja, pero él después llegaba y me demostraba que yo era la correcta, que él solo me ama a mí. Y o sea, a ella solo se la cogen, pero, o sea, con las dos disfrutan, ¿no? Exacto, pero a mí me ama. Y yo soy, ya sabes, y cortábamos, y siempre que cortábamos, él siempre salía con una vieja, con la misma, siempre. Estoy... Qué fuerte. Estoy lidereada. Qué fuerte. Estoy trabajando esto con mi psicóloga. Pero güey, siempre era ella. Entonces yo decía, ¿por qué? Y después siempre regresaba a mí. Entonces yo me sentía así, ya sabes, como, ves, perra, como yo siempre, ¿sabes? Como siempre soy yo. Güey, quiero ser tu exnovio, no mames, qué chingón. O sea, imagínate, estás con una morra bien chida, pero también con otra extra bien chida. Ah, porque además estaba guapísima. No, y entonces se cagan y están concursando para ver quién la tiene más chida, y te las coges a las dos. Por años. Sí, güey, por años. Por favor. Y les juro que yo sigo trabajando en mi relación para no odiarla, porque se me hace mal pero odiarla a ella, como que, güey, ella no tiene nada que ver. Pero entiende María que ella también fue víctima de este pedo, de esta cosa rara. Y todavía, o sea, de repente pienso en ella y siento así una punzada en la panza. Pero digo, qué fuerte. Todo bien, todo bien. Voy a gritar. Les voy a contar qué es lo más chingón de todo esto. Lo más chingón es que cuando por fin logramos dejarnos, o sea, después de años, aparte nuestra relación era mala desde el principio. O sea, desde el principio de Virasignos éramos free. No es cierto. Éramos free. Y entonces, es que esto es una novela. Yo se los voy a contar, espérense. Esto es una novela. Entonces, éramos free, güey, y nos... Y era como, no me importas, tú a mí tampoco. Pero, güey, yo ya lo súper amaba. Desde el primer meso, yo ya lo súper amaba, ¿no? Pero era como, no. Obviamente, no, no me gustas, no me importas, bla, bla. Y ya, después de un tiempo, yo me enteré de que estaba saliendo con otras viejas y me acuerdo que un día cité a todas mis amigas, Nancy, a todas. Todas en mi sala, reunidas. Las ochocientas. Se usaba el Nextel, ¿no? Entonces, yo como, güey, le vas a decir esto, esto y esto y le vas a mandar a la chingada. Y yo, ok. Entonces, me acuerdo que salía con una vieja y era como, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo busco, pero ya llevábamos diez meses, ¿sabes? Ya llevábamos diez meses. No sé qué, no sé qué, bye. Güey, le piqué el culo, le piqué el culo porque corte a, así, era Messenger. ¿Te acuerdas de la época de Messenger? Mensaje de, ya mandé a esta vieja a la chingada, perdón, no me di cuenta, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo, ok. Pero desde ahí ya había conflicto, este drama, ya sabes. Después yo ya me iba a ir a Francia de niñera y una semana antes nos dijimos, te amo, ¿sabes? Era como, te amo yo. Yo también te amo. Entonces, me fui a Francia, bien enamorada, bien enculada, bien pendeja. Y luego él me fue a ver súper románticamente, pero luego me puso el cuerno, me llegó en Francia y luego me puso el cuerno con la misma vieja que me había engañado unos meses antes. Y entonces todo era, era una cosa loca y después ya había otra. O sea, todo, nunca pintó bien. Nunca pintó bien, pero nos queríamos mucho. O sea, eso sí nos lo pongo en duda alguna. O sea, entre más narra su relación, yo reafirmo eso que ella dice de que se querían cabrón. Bueno, en serio sí nos queríamos, solo que no sabíamos querer. Y eso es algo muy cabrón y es algo muy difícil de aceptar. Yo siempre decía, ¿cómo puedes amar tanto a alguien y que no funcione? ¿Sabes? O sea, era algo que me volaba la mente. Yo decía, güey, ¿por qué? Si yo lo amo y él me ama, ¿qué pasa? Pero no sientes que también hay que considerar la empatía, pues. O sea, yo creo que a lo mejor ese tipo de cariños están un poco confundidos. Porque lo que tienes es codependencia. Ah, sí, mucha. Y la codependencia y el amor, pues no son la misma cosa. Y la codependencia te hace tener la sensación de que te aman porque te necesitan, pero esos son ecos de la educación social que traemos. Entonces, a lo mejor no estoy, o sea, yo no estoy diciendo que no se amaran. Lo que estoy diciendo es que yo, desde donde lo veo, si no fuera tu relación fuera la de cualquier otro, diría, estaban siendo codependientes. Sí, creo que también tienes razón. Y cuando, o sea, cuando eres codependiente, ¿crees que amas? Yo fui codependiente. Con mi primer esposo tuve una relación absolutamente codependiente y muy destructiva y que me enseñó cabrón. Yo no le agradezco nada a esa relación. No la volvería a repetir definitivamente, pero pude utilizarla para aprender a ser mejor. Y estoy agradecida con la posibilidad de crecimiento, no con la relación. Pero es así. Y ya cuando de verdad amé, creo que un día lo platicamos. No sabes, tú crees que amas hasta que amas de verdad. Güey, total. Y entonces dices, ah, era bonito este pedo. Ah, te podías mirar a los ojos de esta forma. Ah, podías ser tú mismo. Ah, podías reír cuando tuvieras ganas. Ah, podías hablarle a quien quisieras. Podías tener amigos. Podías tener amigas. Podías ser sociable. Ah, no mames, esto es el amor. Y vas atrás y dices, no, 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 estaba enamorada. Estaba enferma de codependencia. Eso es cierto. Yo pienso así desde mi experiencia. Yo creo que no me voy tanto a tu experiencia. O sea, yo sí pienso en esa relación. Sí sigo pensando en amor, ¿sabes? O sea, ahorita de hecho nos llevamos bien, somos amigos. Pero sí creo que también había esta parte, pues, enferma, esta parte codependiente, esta parte tóxica. Y algo muy bonito que pasó es que cuando por fin logramos cortar, güey, los dos, los dos trabajamos un chingo en nosotros y los dos florecimos totalmente. Porque era necesario, porque les hacía falta. Claro. O sea, a veces lo ideal para que la pareja sea feliz es que deje de ser pareja. Y está de huevos. ¿Por qué te vas a aferrar a algo que no te viene bien, que no te hace feliz? Es como tener ropa que te aprieta y no quitártela. Exacto. Uy, qué buen ejemplo. Sí, sí, sí. Y decir, ay, no, pero si bajo un poquito más se me va a ver bien. Exacto. O sea, si bajo y se vuelve esa ropa. Yo escuché. Te dejas años. No me acuerdo quién lo dijo. Ay, ojalá pudieras y te fue muy bonito. Que no debes tener, que todos tenemos ropa en el clóset que un día vamos a ponernos porque vamos a estar buenísimos, ¿no? Sí. Y entonces esta morra decía, no hagas eso. Porque lo único que hace esa ropa en tu clóset es gritarte, estás gorda, estás gorda, desaprobada. Y cuando de verdad bajas de peso, lo primero que quieres hacer es tirar ese pantalón y comprarte uno que sí esté a la moda, porque es desde 1813. Entonces, es un poco eso. Porque, o sea, está bien tener metas, ilusiones y sueños y todo el pedo, pero ¿por qué te vas a esperar a ser feliz hasta que tengas esas metas cumplidas y todos esos sueños realizados? ¿Por qué no eres feliz desde ahorita? Claro. Y, güey, a mí me gusta mucho contar esta historia porque a mí me hubiera gustado que alguien me dijera, güey, todo va a estar bien, ¿sabes? No es para ti. Tú vas a estar bien. Él va a estar bien. Y ahorita nos veo a los dos, o sea, él empezó a hacer cosas que le maman. Yo empecé con el stand-up, empecé a escribir, ahorita el podcast. Y ahorita él tiene una relación sana y yo tengo una relación sana. Y digo, güey, claro, ahí no era. Pero ¿cuántas veces nos aferramos? Porque así es la historia de amor. Porque así lo leí en el libro. Porque así es. Porque esto está chido. Y, o por miedo. O porque así lo vivió mi mamá. Ah, y mira qué bien le fue, ve y repite ese patrón. Güey, eso que dices es súper importante porque muchas veces lo que vemos en nuestra niñez lo queremos replicar porque nuestro cerebro cree que eso es lo sano. O cree que eso es lo que nos va a ayudar a sobrevivir. ¿Sabes? Está cabrón. Sí, has oído eso de que muchos hombres dicen, o mucha gente dice más bien, corrijo, que las mujeres en cierto punto empiezan a parecerse a sus mamás. Entonces, que tú observes cómo es su mamá para que puedas visualizar un poco el futuro que te espera, ¿no? Pero hay una cosa que le pasa al cerebro que es muy interesante y le pasa tanto a hombres como a mujeres. Cuando tú empiezas a crecer, ves a la gente que está alrededor y a partir de eso desarrollas tus patrones de conducta. Entonces, no es que si ves a alguien caminar, camines. O sea, sí, aprendes a caminar. Pero pasa así. Tú tienes cuatro años y tú ves a tu papá que constantemente va por el pasillo hablando solo sobre sus proyectos y no sé qué, ¿no? Y tu papá tiene 30 años en ese entonces. Cuando tú cumplas 30 años, es muy probable que te descubras hablando en el pasillo diciendo tus pensamientos. Claro. ¿Me entiendes? O sea, le pasa al cerebro humano, no a las mujeres. Entonces, esto tiene que ver con lo que estás diciendo. O sea, es muy interesante de dónde vienen las cosas que hacemos. Lo aprendemos y no ni siquiera lo sabemos, ¿sabes? Sí, sí, está cabrón. Y cómo decir que no a algo que hace tu mamá. Yo siempre... Y que tu cerebro cree que es normal. Sí, pero no bueno. ¿Qué es cómo se debe de vivir? ¿Sabes? Tu cerebro busca cómo sobrevivir y es como, ah, yo vi esto así. Eso quizás sea la opción. Sí. Porque no te pasó que de repente empezaste a ir a otros lugares y viste otras maneras de vida y dijiste, ah, también se puede así. Pero no es que lo dijeras, es que lo apreciaste. Y piensas en algún punto, oye, pues yo puedo hacer la mía. O sea, yo puedo vivir de una manera diferente porque es posible, porque es humano. Bueno, porque en China les gusta besar de un modo y aquí de bla, bla, bla y no sé qué. Y es así más fácil. Y hay un tabulador muy bonito que es cómo te hace sentir eso que estás experimentando. O sea, si no te hace sentir mejor que como estabas sin eso, no te lo quedes. No importa. O sea, vas a estar bien. O sea, a lo mejor no estás súper chido, pero con eso, si le sumas eso y estás menos de lo que estás, no, no estás, no. ¿Para qué? Güey, es que creo que una parte muy importante es entenderlo. O sea, por ejemplo, para mí María, cuando yo entendí qué es lo que estaba pasando aquí, que como tú dices, sí es mi cerebro y yo lo controlo y son mis emociones, pero para mí la entender que si había un tipo de adicción fue como, ah, ok, por eso siento este impulso, por eso siento estas ganas de escribirle y por eso no puedo dejar de hablarle y no lo puedo dejar tan fácil. Entonces, para mí es decir, ok, esto está pasando, ok, vamos paso a pasito. Y si son drogas. Es un cóctel químico que traes ahí del que sí te tienes que curar y que sí tienes que pasar tu síndrome de abstinencia. Exacto. Y identificarlo y superarlo con mucho amor. Y mira, a mí lo que me funcionaba mucho, y se los voy a super recomendar, era literal, como en Alcohólicos Anónimos, porque yo hasta decía, ¿por qué no hay una cosa de Alcohólicos Anónimos que se llame Adictos a Personas, ya sabes? O Corazones Rotos Anónimos. Entonces yo decía, güey, un día a la vez, literal como Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Güey, Corazones Rotos Anónimos es algo muy fuerte. Lo puedes seguir en Facebook, porque sí tengo mi página en la que la gente escribe. Seguramente, hay muchas. No, en serio, sí, sí, sí. Pero no había yo puso atención a que eso pudiera ser posible, o sea, cabrón. Güey, es que siento que hay gente que puede sola y hay gente que necesitamos ese empuje. Claro. Ese güey, tengo muchas ganas de escribirle, güey, tú puedes, acuérdate lo que logras, porque es algo muy cabrón, porque vas muy bien, vas muy bien, vas muy bien, y esta adicción, no sé si alguien ha dejado de fumar, de tomar, o no sé, si se mete en alguna droga, que es como, lo necesito, lo necesito, y pum, recaes. Y vuelves a empezar desde cero, y vuelves a empezar desde abajo, y es otra vez. Pero es que eso es lo que cambia, que no apreciamos a veces. Nunca empiezas desde cero, aunque empiezas desde cero. Ok, eso tiene un punto. Porque tienes una gran experiencia. O sea, tú has repetido esa conducta una cantidad determinada de veces, de la misma forma, y entonces vas y la ejecutas de la misma forma, pero empieza a dar resultados diferentes que se vuelven más dramáticos cada vez, hasta que llegas a un punto de choque. Entonces, nunca es, vuelves a empezar de cero. Lo que pasa es que sí te enseñaron a pensar, pero no empiezas de cero. Tú ya sabes qué va a pasar. Ya sabes el paso uno, el dos, y dónde acaba. Sí, es cierto. Sí, sí. Ya sabes a lo que te vas a enfrentar. Ya sabes. Voy a llorar tres días, voy a comer helado uno, luego voy a decir que me voy a poner bien buena, luego voy a fingir un accidente, no tan grave, pero no tan sencillo como para acabar en el hospital, y que él me vaya a ver y como que reflexione su vida y diga que me ama. Y ahí tienes tu recompensa. Tienes tu sensación de recompensa, que el cerebro reptiliano te dice quiero, 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 quiero. Quiero, quiero. Pero también hay otras maneras de resolverlo. Las hay, y creo que lo importante aquí para compartirles es como, suena súper cliché, pero güey, neta, todo va a estar bien. Es algo que crees que nunca va a acabar. O sea, yo decía, güey, es que siempre lo voy a amar, nunca me va a dejar de doler, y de repente deja de doler. Pero no de la nada, o sea, es con trabajo, amor propio, que pueden ir a escuchar el podcast de cómo Nancy y yo trabajamos en nuestro amor propio. Y güey, de repente llega alguien más y dices, guau, qué bonita relación. Guau, aquí puedo ser yo. Guau, sí puedo ir con mis amigos por un café, ¿sabes? Y dices, ah, no, esto no estaba tan chido. Aquí no era. Entonces creo que es mucho no aprender a aferrarnos, no casarnos con una idea de que con esa persona es. Y mira, desde el punto de vista de alguien que la padeció con una persona, bien obsesiva, muy obsesiva, te puedo decir que es muy bonito pensar que está bien, que se pudo resolver. Porque cuando estás con alguien que te acosa, que te violenta de esa manera, no es que, o sea, lo que te da es mucho miedo. Y te da una sensación como de encierro, o sea, como que te abruma. Como de que no puedes escapar. Es abrumador, sí. Yo me acuerdo que una vez me dijo, ¿sabes? Eres tan hermosa que me gustaría que fueras como una pequeña tortuga y entonces yo pudiera tenerte en mi casa y meterte en una cajita y que nadie más te viera, solo yo. Y para él era la cosa más romántica del mundo. Y a mí me dio mucho escalofrío. A mí también me hubiera dado escalofrío. Porque no, o sea, es como me estás asfixiando. Y él lo veía de otra manera, seguramente. Pero para mí fue bien duro. Entonces, cuando ya no estábamos juntos, yo decía qué chingón sería que se curara de ese pedo, que fuera feliz, que la pasara bien sin esta necesidad tan brutal de apego. Entonces, sí creo que es bien chingón que esas cosas se resuelvan. O por el bien de todos. Porque solo es dañar. O sea, nadie gana con una situación tóxica. El que la está padeciendo y el que la está ejecutando. Es una guerra en donde todos pierden. ¿Y para qué la quieres? Mejora otra cosa. No, y creo que al final no es amor, ¿sabes? O sea, sí puedes querer mucho, pero ahí hay muchas cosas que trabajar. O sea, tanto esa persona como tú, cada quien tendrá ahí su pedo, pero no es, ¿sabes? Y no es lo que te va a hacer feliz. Y si alguien está en esa situación, no te quedes por quedarte. Luego nos da mucho miedo la soledad. No, este, es que nunca voy a encontrar a alguien que me quiera así. Y qué bueno, ojalá que no. Porque todos queremos diferentes. Y ojalá que encuentres a alguien que te quiera bonito. Y ojalá tú aprendas a querer sano. Y ojalá tú trabajes en ti para querer sano. Porque si no, si no aprendes, se repite. Sí, porque a mí una vez una amiga me decía, es que tengo mucho miedo de trabajar mis problemas en terapia, de mejorar yo, de hacer lo que debo de hacer y encontrarme con otro güey que me lastime así. Y yo decía, no tiene sentido, porque si tú haces todo eso que dices que vas a hacer, ya no vas a vibrar de la misma manera, ni vas a ir a los mismos lugares a hacer las mismas cosas. No digo que vayas a hacer otra vida, pero te vas a aproximar a la misma realidad de una manera nueva que va a hacer que otras cosas pasen. Y sí o sí no vas a estar con alguien como la persona de antes, porque tú ya no vas a hacer esa mezcla. Güey, eso es súper cierto. Y vas saliendo y de repente encuentras patroncitos que dices, ¡ay, no, no, no! Pero te das cuenta y al hacerte consciente de que, no mames, ese güey me dijo, yo me fui al baño y agarró mi celular y lo vio, y tú ya sabes que tú ya no quieres eso. ¿Sabes? Y es como, no, no, no. Y digo, no es como de un día a otro, no es como que de un día a otro vas a decir, ¡ay, relaciones bonitas! No, güey, es un proceso. Claro. Pero llega. Y sigues aprendiendo. Y cuando llega, o sea, como a mí, ahorita que fue como esta cosa de explosión, fue como, ¿qué? Estoy en una relación muy chida, llego a esta parte, lo quiero. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena ser así? ¿Vale la pena que me controle esta emoción en lugar de yo respirar y controlarla? Yo creo que no, porque lo que yo tengo es muy chingón. Y lo que yo tengo es muy bonito. Pero no es de a gratis. O sea, son cosas que uno se tiene que conocer y uno tiene que trabajar. Pero también, ¿sabes qué? Es bien bonito. Ese proceso de autoconocimiento es bien bonito. O sea, también no es como una chamba. Sí es una chinga. Pero es una chinga bonita. Pero no es como, puta, tienes que trabajar en ti, porque si no, no, tienes que, nada, haz lo que te salga de los huevos. Sé feliz, disfrútalo y estate con gente que te caiga bien. Es como, no te sientes cómodo, vete de ahí. O sea, no es, no tienes que nada, tienes que, chido todo, ¿sí? Entonces, no es, hijo, sí tienes que trabajar. Pues claro, te vas, mira, si no te haces responsable de lo que tú haces, no importa, de todas maneras vas a pagar un precio por cagarla. Entonces, da igual si no te responsabilizas. Lo que pasa es que si te haces responsable, lo puedes resolver y no lo vuelves a hacer de la misma manera, porque aprendes. No lo vuelves a hacer de la misma manera, exacto. O sea, sí duele culero aceptar que la cagaste, pero si no lo aceptas, no lo vas a poder arreglar. Entonces, te conviene mucho más aceptarlo y resolverlo para estar más chido. O sea, todo es para estar mejor siempre. No, no, no es como, ah, la chamba y lo emocional. O sea, sí es duro porque no. Sí, es una chamba, pero es una chamba bonita. Sí, porque es una chamba para vivir. Ajá. ¿Sabes? Y para los otros también. Sí. Porque no está chido que digas que el entorno me dé lo que yo necesito y yo voy a ser como yo quiera porque tengo el derecho de ser como yo quiera. Y yo soy y así se chingan y lastimo a todos, no. No, porque sí está bien que te quieran como eres, pero entonces quiere a los demás como son. Pero es querer tu esencia, ¿sabes? Creo que todos tenemos una esencia que es siempre permanece. Ah, claro. Pero tenemos cosas en las que podemos chambear y podemos ser mejores, pero eso no va a cambiar nuestra esencia. Pero sí creo que decir, ay, así soy y te chingas, güey, es algo súper, súper egoísta y... Yo siento que es ingenuo. Es ingenuo. Sí, es como una cosa que aprendimos, como, quiéreme como soy. Sí, es ingenuo. Sí, por tu esencia, pero no. Es que puede tener varias lecturas. Hay gente que se comporta tímida y pareciera que es tímida y es estratégico. Y hay gente que de verdad es tímida. Y hay gente que tiene un problema del habla y no es que sea tímido, solo que ese problema le hace que le dé pena hablar, pero entonces escribe bien chingón, ¿sabes? Hay muchas razones por las cuales se puede hacer la misma acción. Hacer acción, perdónenme ustedes. Ejecutar la misma acción. Y no sabemos. La cuestión es que si tú vas tirando mierda, aunque sea muy inconsciente, pues vas a recibir mierda y tienes que ver qué hiciste y qué pasó y decir, bueno, entonces por ahí no, porque no me gusta recibir mierda, entonces ahí no. Pero es eso. O sea, aceptarlo te da la posibilidad de cambiarlo. No aceptarlo te deja ingenuo. O sea, porque igual sufres las consecuencias de tus actos. Siempre pasa. Claro, pero dices, ay, ¿por qué me pasó esto? Y a veces sí, hay cosas que son injustas, o sea, que te asalten y te pongan la pistola que a veces es injusto. O sea, hay muchas cosas que sí son injustas, pero aún así tú decides cómo trabajar con lo que te pasa. Es lo que decíamos hace rato, ¿no? De, güey, Dios es culero. No, nada más me pasó esto, esto y esto y esto. También se me desconfuso el refri, güey. Qué poca madre. Pero pues no. Hay cosas que uno no puede controlar, pero hay cosas que sí llegan a ti por tu actitud, pues. Sí. Es lo que quiero decir. Sí, y además a veces son sumas de factores. De que dices, bueno, sí, se descompuso el refri, pero ¿qué pasó una semana antes? Ah, hizo un ruidito. ¿Y qué pasó una semana antes? Ah, pues hizo otro ruidito. Ah, ¿y qué pasó? Pues me valió pito el ruidito. Y qué pasó una semana antes, chorreaba. Ajá. Entonces, sí. También eso, ¿no? Oye, y nos estabas contando tú de este güey que era como muy... Obsesivo. Obsesivo. ¿Tú cómo eras con él? ¿O tú tenías ahí algo tóxico? Sí. Yo pensaba que yo... Yo tenía dos cosas. Una, yo me casé muy morrita. Yo tenía 18 años. Chiquita, güey. O sea, yo saqué la IFE en agosto y el 28 de agosto, que fue mi cumpleaños 18, fui y la saqué y el 21 de octubre ya estaba casada. Fue para eso. A mí no me interesaba la ciudadanía ni los... Nada. Yo estaba súper tonta. Pero estabas súper enamorada, supongo. Yo pensaba que sí. Ese amor adolescente. ¿Sabes qué me pasó? Que llegó con un cambio de vida muy poderoso este gran amigo de ese tiempo porque lo quise mucho. Yo estuve muy enamorada de él. Así, de una manera muy inocente. Porque estaba muy inocente. Estaba muy chiquita. Sí. Y fue gran maestro, aunque él no lo supiera. No de la forma que él cree, pues. Y yo no sabía nada de nada, pero él llegó y llegó el teatro también. Y yo me volví loca. Entonces, yo no quiero menospreciar ese cariño, pero la verdad es que a mí me iba muy bien esa vida. Me encantó. Yo tenía muchos conflictos emocionales y cuando empecé a hacer teatro, me calmé. Fue como... Ah, era aquí. Necesitaba ser escuchada. Necesitaba aprender. Necesitaba que fuera valioso, que a mí me gustara esto y esto y esto. Encontré un gran refugio en el teatro. Gigante. O sea, fue... Se volvió el amor de mi vida el teatro. Yo hacía teatro, desayunaba teatro, comía... Yo era una ninja del teatro. Y leía teatro, iba a ver obras, y veía cine, y hacía obras, y trabajaba con la escenografía, y me gustaba la producción. Me involucré en todos los aspectos, hice todos los personajes posibles, me desgastaba y era delicioso. Lo vendí también. Y era parte del paquete. Entonces, yo siento que a mí me deslumbró ese mundo y yo entendí que... qué chido que venía con amor. Porque además estaba con alguien que a mí poca experiencia. Era como, wow, es director de teatro y es tan inteligente y es al mismo tiempo como cautivador de una forma extraña porque para nada es guapo. Y me gustó. Entonces, dije, ok, va, ¿no? Y además, él me hacía sentir muy valiosa porque yo no sabía hacerme sentir valiosa. O sea, mi autoestima estaba cero trabajada para ese entonces. Y hubo muchas cosas que yo no vi claramente, que las vi, pero no las entendí. Y entonces reaccioné de una manera muy ineficiente. Y este... Y con el paso del tiempo, pues empezó un proceso muy loco porque pues a él le gustaba tener el control de las cosas y tenía un carácter muy complicado y yo estaba muy inmadura. Y no éramos, no éramos. Como decías, ahí no era. Ni para él. Él no la pasaba bien, yo no la pasaba bien. Pero los primeros dos años de esa relación fueron hermosísimos. Yo me sentía así en una vida mágica y pues es que era el teatro y era él y leíamos juntos y teníamos juegos de rol eróticos y entonces aprendí cosas. Mi primer trío fue con él. O sea, fue como... Mi despertar sexual fue con él y él estaba loquísimo y era creativo y era una muy bonita mezcla. Pero también era muy ácida porque era la desaprobación constante, todo esto de lo que hablamos hace un rato. Y hubo un momento en el que el costo-beneficio ya no me combino. Dije, pues es que no vale la pena, me está doliendo mucho, ya me está asustando porque pues llegó a ser muy violento el pedo y yo empecé a tratar de irme, pero entonces ya no era una relación codependiente, ya estaba en otro nivel. Y entonces no era que yo no quisiera irme, era que ya no podía. Ok. Sí, sí, a veces no sabes cómo. No, pues no te dejan. Si le cierran, no te sales. Claro. Sí, 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 sí. Es así de simple. Y aprendí a vivir como víctima en una relación en donde ni lo era. O sea, sí era, pero era una relación de dos que yo entendí como alguien al mando y yo tenía que... Y fue bien duro. Es que estabas bien chiquita, siento que también fue como... Y también en mi casa... Normalizar. En la casa de mis papás las cosas no me iban bien. Ok. Y yo fui esa morrita que dijo quiero una vida diferente porque esto me está lastimando. Pues me caso, me escapo. Y repetí el patrón de violencia del que yo ya venía en la relación. O sea, hice eso. ¿Por qué? Porque yo no sabía, yo no entendía y yo pensaba que lo que me pasaba me pasaba porque Dios quería o porque la vida es culera o yo no entendía, de verdad, no entendía por qué a mí me pasaban esas cosas. Y ahora a la distancia digo pues aquí te lo hago en un manual, en un croquis no la cagues, es súper fácil. Pero ya tengo 40 años y tenía yo 18. Entonces me equivoqué en un montón de cosas. También yo era muy soberbia, estaba un poco mimada y era muy inmadura. Entonces pues fue una mala mezcla. Al final no resultó, pero se volvió peligroso a un grado muy severo y yo terminé muy mal, muy mal colocada, muy, muy mal. O sea, también son cosas que dices, ¿para qué les cuento? Ya pasó. Pero, y tampoco es como, ah, me voy a victimizar, pero pues fui víctima. No, pero creo que luego, luego como las experiencias ayudan a otros que están en esa situación, ¿sabes? Como el escuchar y decir, sí se puede. Sí, claro que se puede. Yo estaba ahí, ¿qué hizo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo saliste de ahí? Pues huyendo. Literal. Ok. Me escapé, un poco sí, y después me encontró, pero no era una onda de, te voy a matar, porque no, era como un, tú eres mi vida, regresa, te necesito y ya que te tengo, entonces te aprieto, ¿no? Ok. Y este, y se puso muy loco porque este, pues, eso lo cuento otro día, pero terminé huyendo, huy y este, y me escondí en un lugar en donde nadie, 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 literalmente, nadie que me conocía sabía. Nadie sabía. Ok. Y ya cuando, o sea, dejé pasar un tiempo y después ya fui a otro sitio que ya era como con, con familiares y tal, pero no regresé a la casa de mis papás porque tenía muchísimo miedo y tengo mi orden de restricción y todo lo necesario y hice un proceso de divorcio legal y me divorcié y todo ese rollo, pero sí fue para mí muy, muy duro. Oye, ¿qué fue lo que te dio como esta valentía? Sí creo que es valentía para decir, güey, ya no quiero esto. Se los voy a platicar. La verdad es que no es algo que suelo contar porque ya no, pasó hace tanto tiempo que ya no es relevante, sin embargo, pues es parte de mi historia y pues ya que nos estamos conociendo. Exacto. Mira, él tuvimos que, después de que ya no estábamos juntos, tuvimos que hacer una cosa en Puebla porque trabajábamos juntos y me dijo, oye, pero es que tú fuiste la que quedaste y entonces yo era como muy responsable y muy pendeja y dije, ok, vamos. Y este, no voy a decirme enredó porque solamente acabamos de romper. Yo me había ido y él estaba tratando de resolver las cosas, pero fuimos a hacer esa chamba de vender el proyecto, regresamos a dormir y él me dijo, no, vamos a tomarnos una chela para celebrar porque es un trato, no sé qué, como amigos y tal. Y a lo mejor fue la circunstancia, yo no voy a decir qué pasó, pero yo me tomé media chela y perdí el conocimiento y yo no sabía qué estaba pasando. Y cuando desperté, o sea, como que veía borroso, como que me empecé a amar y como que me super empedé con media chela, pero cabrón. Entonces, este, fue muy raro, muy, muy raro y este, cuando, cuando cobré conciencia, pues ya lo tenía encima y estaba diciendo cosas horribles y abusó de mí y fue todo un show así, fue una de las periódicas de mi vida y me escapé, o sea, salí huyendo y fue, fue muy, muy, fue en Puebla. Mira, mira, amiga. Bien bonito y este, y me acuerdo que traía cero dinero, o sea, creo que traía chancla, ¿sabes? Y, y este, me puse como lo que encontré, ya no me acuerdo y, y yo decía, güey, ¿cómo me voy? ¿Cómo me regreso? Y dije, bueno, ahí voy a tomar, me alcanzaba para tomar un taxi y ya, para llegar a la estación de autobuses. Entonces dije, voy a llegar y en el, en la carretera hay puteros. Si tengo que coger con alguien para tener dinero para regresarme, pues lo hago y ya, o sea, estaba como en shock, ¿sabes? Sí, sí, super alterada, sobreviviendo, ¿qué hago para sobrevivir? Entonces llegué a la estación de autobuses porque se me hizo muy pendeja la idea después de que la pensé, pero no tenía dinero y me dio muchísima risa porque yo siempre que me pedían dinero y lo sigo haciendo porque ya luego lo maduré, pues no le doy dinero a la gente que pide dinero. Cuando yo siento la, o sea, cuando yo veo a alguien a quien puedo ayudar, lo ayudo y ya está, pero, pero yo no ando dando a la gente que pide. Y entonces dije, acá, karma, karma, ¿no? ¡Karma! Entonces llegué a la, a la caja y le dije al, al, al vendedor que, pues no tenía dinero que necesitaba ir a la ciudad y que traía un reloj de mi mamá o lo que me había regalado mi mamá. Y le dije, te lo doy y, y por favor, o sea, échame la mano y me di, regaló el boleto. Entonces me fui a sentar y llegó él ahí a la estación de autobuses a decirme que me amaba y que yo era su vida y yo estaba, y yo estaba muy asustada, muy asustada. Entonces le dije, mira, lo que pasó, porque es que es una historia muy macabra, pero una señora me dijo, ¿estás bien? ¿Te está molestando? Le dije, sí, sí me está molestando. Entonces se paró y fue hacia un policía y él se levantó y se fue. Y yo iba cagada de miedo, o sea, y yo, porque aparte él como que decía, me voy a matar por ti, no sé qué, estaba muy loco y al final estaba muy loco. Entonces yo venía con la angustia de que se le fuera a atravesar al camión con el coche. Esa era mi fantasía fatalista. Sí, yo ya en tu historia de telenovela y el pedo. ya unídate a mí. Ajá, y llegué a la casa de mis papás y él ya estaba ahí. Y este, y, o sea, pasé, hay dos puertas en esa casa y pasé por la principal y lo vi y me seguí derecho y por supuesto que él me vio y entonces se bajó y era el pedo de yo te amo, eres el amor de mi vida, este, vamos por favor. Ajá, y, y me acuerdo que cuando estaba pasando, cuando estaba abusando, me dijo, ¿quieres ser libre? Este es el precio. Así, así de, así de polar era él. Entonces, eso, eso de, este es el precio, a mí me marcó, cabrón. Dije, ok, lo pago. Está bien, tus reglas, pero a partir de aquí te vas a la cena. Entonces, este, pues eso me dio como el valor de decir ya, o sea, si de esta no, ya, pues ya mejor te suicidas, mija, porque estás de la chingada, ¿no? Claro, o aprendes y haces algo o te quedas y te conformas, sí, y yo no levanté ninguna denuncia ni nada porque él tiene un hijo y yo quería mucho a ese niño, muchísimo y, y pues no me pareció correcto. Ok. Y sigo pensando que estuvo bien, o sea, sé que muchas mujeres van a decir, no, lo hubieras denunciado y no sé qué, pues no, o sea, yo decidí que no y, y no le guardo rencor, ni, o sea, lo que haga con su vida me da igual y no, no, o sea, no quiero que se le cague el pit, me da igual pues y tuvimos una buena relación un tiempo y después se puso todo muy loco y terminó, lo pude terminar y luego lo trabajé en terapia porque además yo me quedé en la calle, o sea, él se quedó con todo hasta con el coche, todo me quedé en la calle. Por eso te digo, a mí, a estas alturas en mi vida como que pocas cosas me espantan porque, porque dices, pues vengo de lugares bien oscuros y ya sé cómo es este pedo y no me gusta entonces también ya sé cuándo decir ya sé qué es lo que no quiero oye, ¿y cuántos años tenías cuando tú dijiste este güey ya? 23 ok, 18 5 años pasaron más o menos más o menos güey, gracias por compartirnos esto, está cabrón es que, güey, sí siento que es como importante ¿sabes? como que escuchar las experiencias de otras o sea, tú y yo que ahorita estamos haciendo esto del podcast, ¿no? o sea, tu historia es súper diferente a mi historia y creo que las dos como que pueden aportar cosas chingonas y está cabrón pero también está en uno o sea, está en uno decir ya no quiero esto aquí no es y me va a costar pero no quiero esto y no conformarse y no decir ay, está bien, va a cambiar ay no, me aguanto otro ratito no güey, dense su lugar trabajen en ustedes porque hay cosas bien bonitas en serio que la que la vida y las relaciones pueden ser bien bonitas si va a haber pedos si va a haber sus altas y sus bajas pero no se conformen no se queden en lo oscuro no se queden en lo tóxico y lo agresivo ¿sabes qué? yo creo que a veces eres víctima sí, obviamente uno no elige ser víctima claro pero una vez que eres víctima ya se acabó o sea, fuiste víctima el momento en el que pasó lo que sea que te hayan hecho pero después ya no tienes que ser víctima ya no estás ahí y puedes crecerlo y puedes trabajarlo y puedes aprender y entonces ya no vives como víctima y la pasas cabrón y la vida es hermosa y tiene cosas muy chidas y yo la paso increíble y me mama estar bien y soy muy libre y no pagué ninguna libertad yo nací libre y voy a ser libre hasta que me muere estamos bien chido o sea, también es eso somos libres y eso me gusta porque bien Nancy digo yo cada quien tiene una historia de vida diferente no una es más fuerte que la otra pero bien podríamos decir es que como me hicieron esto ahora soy así ay no y entonces no sean chingones arreglenlo trabájenlo y busquen aquí o sea, dentro de ustedes y ya luego busquen alguien chingón que los acompañe sí, porque aparte eso de decir es que porque me hicieron esto soy así y dices pues qué triste que te hayas dado cuenta y no lo hayas cambiado porque claro es para estar chido tú o sea, cámbialo la vas a pasar mejor o sea, es como decir ay, este ay, hay un millón de dólares este que es mío pero no lo voy a tomar porque porque él me pegó bueno, entonces no pero pero ahí está y es tuyo y tu vida te pertenece a ti y a nadie más y es delicioso vivir es hermoso sí, es hermoso así que hagámoslo chingón terminemos las relaciones que no nos aportan y a chingar a su madre a chingar a su madre pero rápido oye, qué chingón qué bonito qué bonito episodio compañera bueno, miren, aquí nos estamos conociendo ¿verdad? este, también no se me vayan a azotar porque luego así, no, que tú nada, aquí no hay no es de mártires ni nada aquí las que son y ya está y todo chido y ya pues nos escuchamos la próxima semana pues por favor por favor por favor síganos escribiendo mucho son a tu madre nos vemos pronto adiós